La Selección Antioquia de Patinaje Artístico trabaja en Río Negro. Las niñas están concentradas, se quedarán ahí durante un mes para competir en Bogotá. La Selección Antioquia de Patinaje Artístico está concentrada en Río Negro con seis deportistas preparándose para Juegos Nacionales en Bogotá. Estamos entrenando a doble jornada, estamos entrenando tres horas en cada jornada, están haciendo preparación física tres días de la semana, una hora. Antioquia va por varias de oro ante los rivales de siempre, Valle y Bogotá. Lo que esperamos es la medalla de oro en figuras damas y esperamos que también se pueda dar en la modalidad de danza damas y el podio en libre damas. Antioquia trabaja con las mejores en sus modalidades, fuertemente para vencer la altura en la capital. En figuras damas tenemos a Astrid Carolina Váez y a Luz Cristina Urrea. Estas deportistas se destacan porque siempre han estado en el top 10 del mundo. En el último mundial de Barcelona quedaron quinta, Carolina Váez quedó quinto lugar. Tenemos también en libre a Catalina Fajardo y a Verónica Gómez. Catalina Fajardo también es mundialista, quien ha quedado siempre en el top 10 mundial. Y en danza tenemos a María Paulina Pérez, quien quedó décima en el último mundial de Barcelona. Y a Daniela Gerena, quien quedó quinta en el mundial de Barcelona en la categoría junior. Las niñas de Antioquia se quedarán un mes en Río Negro para llegar bien preparadas en la parte física.